Sí, obvio, estoy ansioso como si vaya a debutar en mi primer equipo, la verdad. Tengo muchas expectativas con este nuevo proyecto en mi vida. Estoy con muchas ganas de poder estar en la cancha, la verdad que a eso vine. Y bueno, estamos combinando creo la pretemporada, hoy ya pude hacer fútbol, todo normal, así que si lo considera así el Omar, estaré a la orden para el próximo fin de semana, que es lo que más deseo realmente. Bien, 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 ya estamos aflojando las piernas del trabajo que hice con el propio Fleitas, fue un trabajo duro, pero bueno, hoy ya hice fútbol, me sentí bien, y eso sirve para ir agarrando ritmo, que es lo que quiero, para poder estar cuanto antes dentro del campo. La lucha en el fútbol es lo mejor, la competencia es lo que te mantiene siempre activo, te mantiene con la expectativa de saber si vas a jugar o no, si fuese fácil y uno a veces se descansa y quizás no hace lo que debe hacer para cuidar de su puesto, así que hay grandes jugadores, lo nombraste tú, son de la fuente, son pavés, el otro día jugó Gonzalo que lo hizo muy bien, así que bueno, después de Omar será el que decía quién más está para jugar. Sí, me gusta porque maneja bien la pelota, el otro día se vio un primer tiempo muy ordenado, con buena circulación, creo que eso me favorece porque me gusta mucho andar con la pelota, me parece que el equipo mejoró mucho, el otro día atacó todo el primer tiempo, yo como Matías Cardacio vengo a aportar lo que yo sé, ojalá lo pueda suplir de alguna manera, pero bueno, yo vengo a tratar de hacer lo mío, de aportar y hacer lo que me pida Omar, que es la idea básica, después obviamente estará en consideración de la gente, de ustedes y de todo el mundo, mi actuación. Realmente mueve mucho Colo-Colo, no sabía la dimensión, la verdad, pero me estoy dando cuenta aquí, la gente en la calle te hace sentir lo que es cada partido, los títulos, te piden, y eso creo que ya me ha tocado vivirlo, gracias a Dios, en otros equipos. El equipo va a trabajar más tranquilo esta semana, sabiendo que ganó, sabiendo que tiene un rival difícil el próximo fin de semana, pero que si gana ya logra una serie consecutiva de partidos, que eso te da otra motivación. Entonces a veces la gente tiene que tener un poquito de paciencia, saber que el equipo ganó, y bueno, a medida que está llegando los resultados, pienso yo que el equipo se va a ir soltando mucho más, pero insisto, creo que el primer tiempo de otro día fue muy bueno.